Hoy día, tu telerealidad sale para las madres. ¿Cómo? ¿Y no era contigo? ¿Y no era contigo? Sí, contigo, contigo, contigo. Pero, pues, toma tu micrófono, acá contigo que vamos. Yo estoy medio agripado y enfiebrado, o sea que... Y un señor mayor, además, pero mira, viste los reflejos. ¡Ey! 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 ¿Viste los reflejos? No importa cómo yo esté, se iba a caer el señor inmediatamente. Sí, está bien, Billy, de aquí, no hay problema. Tú no eres tan mayor, te ves viejo nada más. ¡Ay! Está intrépido como el señor presidente. Lo grande, uno a principio se ríe cuando uno le dice alguna cosa y después uno hace la transición. Y que entendí bien que fue lo que me dijo. Gracias, don Julio. Yo sé que fue a Chanti, pero bien. Vamos a ver con mis mujeres, mis novias. ¿Quién es que baila bachata aquí? No se atrevan. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se levantaron la mano, Iván! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Usted cree que yo no lo iba a agarrar? Yo sabía que lo iba a agarrar. ¿Y usted? Yo estoy bien. Yo no me acuerdo de usted. ¿Ustedes se acuerdan de mí? No. ¿Quién es usted? ¡Ay! ¡Ay! ¡Una vieja! Por una vieja hermosa. ¿Eh? ¡Wow! Se parece a mi abuela machía. Tenía los cabellos a sí mismito. Mira, sí mismito era machía. El ser humano que yo más quise en mi vida. Que me crió. Me robó. O sea, a mi papá y mi mamá. Me robó y me llevó para semana. Ya usted tiene tres. Ya usted tiene dos varones. Ese es mío. Y me cogió. Una cosa más apoyadora que nosotros las abuelas. No, ay Dios. Ya me apoyaba tanto, tanto. Todos los primos se sentían. No queremos poner tanto que le hacemos daño. Así mismo, ¿eh? Que le hacemos daño. Pues ya hay tanto cariño que le damos. El hijo, no le dimos cariño al hijo. Entonces se lo queremos dar a nieto. ¿Cómo es que usted se llama? Yo me llamo Joana Bautista Rodríguez González. ¿Qué electrodoméstico usted necesita en su casa? Un abanico. Pues tiene un abanico. Un abanico para ella. ¿De acuerdo? Yo se lo voy a regalar. Mis ángeles solidarios vienen en breve y van a traer algunos artículos para estas madres que están aquí. A los nietos míos. Bueno, mis hijos, yo les voy a decir que yo necesito un abanico. Yo les voy a dar algo más. Yo necesito un abanico, pero en contacto con ustedes, ustedes nunca tienen. ¡No es el diablo! ¡No es el diablo! Ella se canta y se llora ella misma. Digo, claro. Ella es telereal, oíste Iván. Ella es telereal. Demasiado telereal. Usted baila bachata, que se me ponga de frente. Deja la cierto a la telerealidad. La cámara tiene que buscar, no. La cámara tiene que buscar, no. Esta es la telerealidad. ¿Qué coge ahí? Esto no dice que el programa de Luis Niñel, de la modelo, que todo es cuadradito. Y un close-up. Yo les voy a ser sincero. A mí me gustaba todita la música. Pero ya yo no puedo bailar en mi bachata. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 78 años. Pero está enterita. Ay, pero no sabe. ¿Cuántos hijos tiene? Sí, yo nomás tengo tres vivos y se me murieron cuatro. Mira, Miguel vino a traerle un regalo. No, mira, yo vine, sí. ¿A qué vino entonces? Yo vine a decirte a Iván, yo vine a decirte a ti y a todos los jóvenes. Por ejemplo, a ella de Drón Columbo, a Elizabeth, a mí, a mí también. ¿Por qué dudaste? Pero, amiga. ¿Por qué dudaste cuando viste a Chanti? Pero, amiga. No, pero dudaste. O sea, lenguaje corporal, hermano. Pero, Dios mío. No, estaba mirando justamente. Señores, ¿ustedes lo vieron o no? ¿Tú sabes por qué estaba mirando? ¿Tú sabes por qué estaba mirando la cara? Porque para llegar a esa edad donde están, ellas fueron esas, ellas fueron esas, ellas fueron aquellas, o sea, ellas fueron ayer. No, primero se dice ellas fueron esas, porque yo soy más joven que ella. Ayer, no, no, pero no importa. ¿Pero qué? O sea, lo que quiero decir es que ellas fueron jóvenes ayer. ¿Tú eres más joven que Elizabeth? Pero, por supuesto. Oye, Iván, ellas fueron, ellas fueron. Lo voy a decir. Todas esas madres, todas esas madres fueron jóvenes, pero para esas jóvenes llegar donde ellas están. O sea, lo que ellas fueron ayer, lo que ellas fueron ayer, lo que ellas fueron ayer. ¿Por qué es la juventud de ahora? Coge la vida muy rápida. Coge la vida muy rápida y la vida. Pero es que lo que ustedes fueron ayer, ellas lo serán mañana. Claro. Coge la vida muy rápida y para que Iván no me eche vaina. No se le voy a derreglar. Ahí va, míralo ahí. Ay, Dios mío. La uso. No, pero la manícoba por mí. ¿Usted sabe cuánto? Claro. ¿Usted conoce los números? ¿Usted conoce los números? Exacto, nosotros somos. Ajá, seguro. ¿Y cuánto fue que iba a pedir? Tranquilo, venga, mi doña, venga, que estamos hablando aquí, venga, venga. Ignórenlo, a veces hay que ignorar a la gente. Vuelve porque resuelve. A veces hay que ignorar. Hay cosas que uno no puede estar escuchando ni nada. Mira, aquí está Andrés Santana. ¿Qué ocurre? Yo quiero, mire, yo quiero presentarle. Hay una señora, porque lo queremos presentar varias veces. Nosotros ayer hicimos el llamado de Matute. Ojalá Matute se presente aquí al canal, ¿no? Ojalá, yo aspiro que... Ustedes pusieron en el principio la hazaña de Matute. Exacto. Que ya hay gente diciendo que fue preparado. Sí. ¿Eh? Hay gente que... Las malas lenguas. Siempre el malvivir arranca, por ahí. Teoría de conspiración. Bueno, yo estoy pegado a televisión mirándome. ¿Cómo se llama, los nietos? Ay, son 12 que yo tengo, pero aquí no me tengo, en el país no me tengo. Mire, yo quiero presentarle esto. Bueno, doña Argentina es una señora que tiene seis hijos, ¿verdad, Andri? Ven, Andri, aquí ven. Andri, Andri, ustedes saben que es mi pupila, o sea, una joven mujer con muchísimo talento. Vive en Mau, se traslada aquí cuando viene en énfasis, en la madrugada. Pero no solo eso, es la productora de contenidos de énfasis y construye historias con un estilo internacional, pero además con una sensibilidad enorme. Yo quisiera que las abuelitas nuestras nos ayuden con el silencio. Porque, miren, cualquiera puede ser doña Argentina, que además de sufrir de una enfermedad, Andri, ¿no? Buenas tardes. Primero, estoy muy contenta de compartir este programa especial, el show del mediodía. Agradecer a Iván, como siempre, su solidaridad, su identificación y dar muestras de esta telerealidad humana. Argentina Ventura es una joven de 32 años, madre de cinco niñas, vive en la comunidad de Jicomea, arriba en Esperanza, en Valverde. Padece de esquiliosis en su espalda, le ha comprimido el esófago, no puede alimentarse de una manera correcta y hace casi dos semanas perdió su vivienda al... un terrible incendio consumirla. O sea, encima de lo que ella padece, oigan esto, ¿eh? Encima de lo que ella padece, de pronto un incendio consume su casa. Gracias a Dios, quedaron con vida sus hijas, sus hijos. Me lo vi en el Camerina, una hojita preciosísima, ¿eh? ¿Qué apenas cuánto tiene? Hay una de seis meses, una de nueve... ¿Ojitos verdes? Sí, tiene seis meses. Tiene una cosa bella, ¿eh? Preciosa. Entonces, cuando Andri me dice eso, ustedes saben que hay cosas que nos tocan más que otras. Todas nos tocan, pero hay algunas que me agarran, que no me sueltan. Y eso es Dios obrando en uno, sin dudas. Yo leí a Andri inmediatamente cuando ella me manda esos casos, vamos arriba. Hablé con mis ángeles solidarios, con Richard Ortiz, con Ramón Álvarez, con Juan Oviedo. Obviamente, el doctor Cruz Siminian, siempre solidario también. Y de camino viene el director del INVI, porque hay que construirle esa casa. Vamos a ver qué pasa hoy. Pero yo quiero que ustedes conozcan de cerca la historia para que ustedes vean por qué nos estamos sensibilizando. y hoy yo me voy a ir con una gran bendición. Tengo fe absoluta, como la tuve con Emanuel, que casi lo vamos a ver aquí caminando, que es de Mau también, y que fue provocado por Andri. Fuimos allá y ustedes van a ver lo que va a pasar ahí. Como nos pasó con Luis Manuel, con Luis Daniel, en Brasil. Es otra operación exitosísima y ya pronto lo tendremos. Vamos a ver esta historia de Argentina. Argentina es una madre de 32 años. Junto a sus cinco hijas vive los momentos más oscuros que puede enfrentar un ser humano. Un incendio consumió el techo donde podía refugiarse con sus niñas. Yo escuché que la vecina de la otra comenzó a llamar a papá mía y a mí quedaría quemado. Entonces, yo salí corriendo para acá. Entonces, cuando yo entré, solamente yo vi el humo, pero no me preocupé en entrar así a ver qué era lo que se estaba quemando. Lo único que traté fue de sacar a la niña para afuera. Ahí la mente se me puso a mí como que en blanco porque no es fácil. Yo sentí que la vida me cambió en un segundo. Ahora, con las manos vacías, solo espera un milagro que cambie sus vidas. Yo le pido a aquellas personas que si pueden que me den su mano amiga, que Dios se lo recompensará. Padece de una escoliosis en su espalda que ha comprimido su esófago, impidiendo puede alimentarse. Sin fuerzas físicas, pero con el corazón y el valor de una madre, lucha por proteger sus pequeñas. Yo me levanto todos los días, de lunes a viernes a las seis y media para mandar a las niñas a la escuela. Yo tengo dos hijas y una se me aburó de 11 años. Se me aburó de 11 años. Entonces, me queda esta. Y, en realidad, esas cinco niñas representan todo el espacio de la escuela. Es que hay muchas de que me encuentren conmigo, conmigo. Bueno, ya nosotros hemos hablado con los grupos sociales de la comunidad porque esto es una comunidad muy solidaria. Sin posibilidades económicas para reconstruir su casita, sin alimentos, ropa, ni medicinas, tan solo con el amor de su familia y su comunidad de Jicomé, Argentina, con fe y humildad, pide a Dios una mejor vida para sus niñas. Ahí está. Ella está aquí. vino desde Mau, salió de madrugada junto con Andri, que también vino de madrugada y yo quiero que vayamos a un espacio comercial nuestro y vamos a continuar en el próximo bloque. Aquí también habrá alegría, ¿eh? No, no crean que dentro de esa tristeza vamos a tratar de convertirla en alegría. ¿eh? Porque la vida, la vida es hermosísima, la vida es hermosa y hay cosas a veces oscuras o cosas que pasan que uno la puede convertir en positiva, en valores, en cosas productivas incluso. A veces la vida nos pone a prueba a ver cómo uno reacciona y nos da golpes y uno dice, Dios, ¿pero hasta cuándo? Pero a veces son pruebas y si la pasamos podemos ver esa lucecita brillante al final del túnel. Ya regresamos. Música 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 Música